Bueno, estamos aquí con lo que habíamos prometido. Ese cartel que están viendo mis espaldas es el que uno se cruza si va caminando por la vereda de Pringles 383, como les dije, Barrio General Paz Pleno, corazón de Barrio General Paz. Y yo me estoy tomando mi cafecito, no soy personal de salud, tampoco soy de los imprescindibles, o sí, bueno, si me consideran imprescindibles, pero la idea es que se vengan y se busquen su cafecito y su merienda a aquellas personas que están en los equipos de salud. Es algo que están ofreciendo los chicos de Social Bar y la verdad que es una de las lindas iniciativas que queríamos festejar, por eso la contactamos a Ana para que nos recibiera aquí. Paradita, ¿cómo anda recibiendo a todo el mundo que viene por aquí? ¿Cómo andamos, Ana? ¿Todo bien? Buenas noches, buenas noches. Bueno, ¿cómo se le ha ocurrido esto? ¿A partir de qué? Porque sé que ustedes tienen algún tipo de iniciativas así, ¿no? Sí, somos de esas iniciativas de tratar siempre de ayudar al resto de la gente, ya que ellos nos ayudan, sobre todo los médicos, los policías, gente de limpieza, siempre nos están dando una mano desde lugares por ahí que uno no siempre los ve, ¿no? Voy a decir, voy a aclarar, porque si no después me cargan en el piso que ando garroneando cosas, ¿no? El vaso está vacío, lo usé como escenografía. Nada más no le estoy sacando la merienda a ninguna persona que sea integrante de los equipos de salud, pero ustedes tienen todo dispuesto, ¿no? Sí, nosotros estamos ofreciendo lo que es un cafecito, bueno, algún té, algún criollito, algo como para darles una mano y tratar de hacerles más light el día, ya que sé que están teniendo bastante problema con el tema de, ya de por sí uno tiene sus problemas y ahora con el tema salud, de que por ahí donde viven no son muy gratos los vecinos, entonces, bueno, tratar de darles una mano, de hacer más llevadero el día a día, ¿no? Y hacerlo sentir bien, sobre todo también porque están en la primera línea de fuego y es muy triste eso que a veces les están haciendo sentir a mucha gente personal de salud, ¿no? Y sí, la idea es, con esta merienda sé que no es mucho, pero bueno, nosotros estamos con esto como para ahora darles una mano antes de ir a trabajar o cuando salen de trabajar. Nosotros lo que también estamos haciendo es darle un descuento grande en el tema de comida para llevar o si ellos lo buscan. Nosotros le estamos haciendo el 40%, todos los médicos, los centros de salud, policía, gente de limpieza, les hacemos un 40% en las comidas para llevar. Venite, venite, digo, venite, ahora vamos a recorrer un poquito porque obviamente, como todos los lugares gastronómicos, no pueden tener gente adentro, pero vos fíjate que acá tienen preparado todo lo que, está todo listo para que vengan aquellas personas que trabajan en los equipos de salud, que si uno ve aquí en General Paz, tenés cerquita acá varias clínicas, varios sanatorios, ¿no? Tenemos la reina Fabiola, el italiano, tenemos varias clínicas grandes, después hay varios centros de salud, también sé que muchos de rehabilitación, son muchos los médicos que tenemos dando vuelta y también policías, ¿no es cierto? Buen gestito. Entonces también, lo van a seguir haciendo durante, porque quiero pasar un poco, quiero mostrarles también, viene siendo una realidad difícil para los bares, para los lugares gastronómicos, ¿no es verdad? Sí, está bastante difícil, sé que la situación en general está difícil por el tema de que mucha gente por ahí al no trabajar nos genera plata, para nosotros también se nos está complicando por el hecho de que no hay tanta demanda del delivery, pero bueno, sé que muchas veces nosotros ayudando de esta forma a los médicos, a los policías, sé que la gente lo reconoce y nos dan una mano haciendo compras de delivery o compras futuro, que es la idea a nosotros de hacer compras a futuro para cuando termine todo este problema puedan venir y buscar sus cosas que ya compraron en este momento. Poder dar una manita, mira, lo vamos a agarrar al otro integrante que está por aquí también, poniéndole el pecho a la situación, al hombre que está detrás de la barra y en la cocina también. ¿Cómo andamos, Julito? ¿Todo bien? Todo bien, buenas noches. Bueno, trabajando como se puede por estos días, ¿no? Sí, tratando de hacerlo mejor, de ayudar a la sociedad como, por ejemplo, el café para la gente de la policía y la gente de la sanidad y también, no está puesto ahí, ¿no? Pero para la gente de limpieza, para los basureros, le damos a todos su cafecito. Sí, eso es interesante también, bueno, ustedes ponen personal de la sanidad, pero aquellos que anden haciendo sus laburos, digamos, y que no pueden parar en este momento, pueden pasar a tomarse una merendita. ¿Lo van a seguir haciendo durante el fin de julio? Bueno, hasta el sábado que estamos abiertos, porque estamos en horario acortado. Trabajamos de jueves, viernes y sábado, por ahora. Así que jueves, viernes y sábado, que pase por aquí, se puede sentar un toquecito, frenar un toque y tomarse un cafecito. Julio, a vos también, felicitaciones. Muchas gracias. Ahí está, Julito, que recién nos estaba contando, bueno, las peripecias que tuvo que hacer para volverse en sus vacaciones frustradas, como le pasó a muchos de los argentinos. Entonces, nos decías, Ana, estamos hablando de jueves, viernes y sábado, pueden pasar por aquí a la tardecita, se toman un cafecito, charlan un rato, bueno, y descargan un poquito. Después de las 6 de la tarde, nosotros ya tenemos el bar habilitado para que ellos vengan, tomen un cafecito, ya sea en la puerta o de paso, y bueno, charlar de lejos, con distancia, como todo dice. Tenemos alcohol en gel, nosotros estamos con guantes, con barbijo, así que, si ellos necesitan algo, acá estamos nosotros para ellos. Y trabajando y siguen tratando de mantenerse con lo poco que se trabaja, que bueno, por ahora, algo funciona. Algo funciona, sí, sí, no nos quejamos, pero bueno, sabemos que esto de poco va a ir mejorando y entre todos vamos a salir, y ayudándonos, cumpliendo lo que pide la policía, lo que pide el Estado, va a ser más fácil. Gracias.